Me senté a esperar Que soplara el viento Una nube gris No me dejó ver Que eres real Que tú eres lo que necesité Perdí a mi tiempo sin saber Que tú llegarías sin querer Vale la pena una vez más Intentarlo una vez más Hoy mi corazón Se llenó de tu color Creo en el amor Y es gracias a ti Que eres real Que tú eres lo que necesité Perdí a mi tiempo sin saber Que tú llegarías sin querer Que no tengo miedo Donde perder Y es verdad Te encontré Donde menos Te imaginé Perdí a mi tiempo sin saber Sin saber que tú llegarías sin querer Vale la pena una vez más intentarlo Perdí a mi tiempo sin saber que tú llegarías sin querer Vale la pena una vez más intentarlo una vez más Perdí a mi tiempo sin saber que tú llegarías sin querer